En un tiempo muy lejano, en una galaxia muy lejana, empezaba un viaje a Disney que hoy se termina. Buenos días y bienvenido al vlog de vuelta, volvemos a España. Voy de negro porque voy de luto porque no me quiero ir. Hoy me he puesto muy parecida al vlog de viaje, del día de viaje de venir para aquí. Llevo la Spirit Jersey, pero la negra nueva que he comprado, con unos bikers negros y la gorra. Aquí la nana del último día. Voy a grabar hoy el recorrido por el hotel. Vamos a hacer una pequeña ruta por el hotel. Hola, ardillita. Hola, ardillita. Esta es la piscina piano. Está cerrada porque abre de 10 de la mañana a 10 de la noche. Tiene como forma de piano. En la zona de allí están las teclas y también tiene la figurita de Ariel. Y por ahí tiene unas radios que justamente aquella de allí es la lavandería. Este hotel está inspirado en la música y tiene cinco zonas inspiradas en la música. Está la primera zona, que es la calypso. Luego está la del jazz. La que me estoy quedando yo, que es la del rock. Esta es el country y está la zona de Broadway, la que me hubiese gustado quedarme, por eso de ser actriz y demás. O sea, todos los edificios tienen como forma de T, por decirlo así, como la ficha esta del Tetrix, como si fuese una T alargada. Y tienen la tematización según el área temática. Siempre tienen como una figura central, que en este son las botas de vaquero porque estamos en el country y luego tienen instrumentos o notas musicales que vayan acorde con la tematización. Como en todo Disney, hasta el sol está tematizado y hasta tienen notitas musicales. Mira, desde aquí la piscina se ve mejor. Vamos a hacer un planito. No suena, pero es muy guay. Y justo al lado de las piscinas están las lavanderías, en la que estamos nosotros, que es la piano, tiene forma de radio, en la que está en forma de guitarra, que está al lado de la zona principal del hotel. Es como una caseta azul. Están abiertas todo el día y toda la noche, con lo cual es muy guay para poner las lavadoras y las secadoras. Tienen la propia máquina para comprar el jamón y el detergente y demás, que si vas a estar bastante tiempo y vas a poner bastantes, a lo mejor te será incluso más económico comprar en el Walmart algo de detergente y suavizante para poner las lavadoras aquí. Aún así dan pocos caros, creo que son un dólar por jamón. Y nada, o sea, ahí tienes las lavadoras y la secadora que andan sobre tres y pico, cuatro dólares. La verdad que como lo han puesto mis padres, no he estado atenta, pero dejaré los precios por aquí. En la cajita de descripción lo explico todo bien. Y está guay porque puedes, en uno de estos días de descanso, venir, poner las lavadoras, irte a la piscina, secarte un poco, cambiar la secadora, seguir en la piscinita y listo. O cuando vienes por la noche del parque, coges, vas, pones la lavadora, te vas a la habitación a cenar, o al restaurante del hotel a cenar, vuelves, lo cambias a la secadora, te terminas de ver la película que tú hubieses puesto y listo. Así que la verdad que es un puntazo muy grande. Y sí, como tienes la plancha en la habitación, incluso puedes dejarte la ropa lista. Nosotros lo hemos hecho incluso para volvernos ahora para España, porque así ya llevamos todo lavado y seco y no hay que llegar a España y sacar todas las cosas de la maleta, ponerte a hacer mil lavadoras, así que es muy guay. He llegado a la zona de Broadway. Y ahora me entenderéis por qué es tan guay. Mira, por favor, qué maravilla. Aún por encima por la noche, en esta zona de aquí, se ilumina por dentro y se ve como la sombra, como si Goofy te estuviese atendiendo para darte los tickets del teatro. Es súper bonito. En las zonas principales que tienen las botas de cowboy o como el nuestro que tiene el gramófono o esto de aquí, realmente lo que hay por dentro son escaleras y ascensores. Y luego también en las esquinas, vamos caminando y lo enseño, en las esquinas de los edificios, por los tres lados, por las tres puntas como del AT, tiene lo que son las escaleras de emergencia, que también están tematizadas. El country está dentro de la armónica, en el nuestro está dentro de los altavoces y en este está como en la pared del stage. ¿Sabes? Aquí están como si fuesen las escaleras del estudio, del teatro, como si fuesen las puertas de artistas, el acceso a los artistas. Uy, qué sol. En el jazz, por ejemplo, está detrás de la bola gigante con el saxofonista y en el calypso está dentro de las marimbas. Está muy chulo. Y en este estilo están tanto el All Star Music, que es este, como el All Star Sports, que es muy guay. Y pasamos por ahí alguna vez esto que, como tardaba mucho nuestro bus, cogemos el del sports y nos venimos caminando porque están al lado, literalmente. Es súper chulo porque va según los deportes, o sea, cada zona es como un deporte diferente y tiene hasta un campo de fútbol americano con sus focazos y las marcadas, las yardas en el terreno. Es muy guay, muy guay. Y luego está el movies, que para mí es como el más conseguido en el mundo Disney, por el hecho de que va sobre temática Disney porque está inspirado en las películas de Disney. Entonces tienes una zona de Cars, tienes una zona de Buscando a Nemo, tienes una zona, creo que era, del Rey León. Entonces, para meterte como en el mundo Disney, ese es como el más guay de los tres. Pero, no sé, el music me ha gustado mucho. Al final son más o menos todos del mismo estilo y el tiempo que pasas en el hotel tampoco es tanto. Al final es para dormir o para los días de descanso aprovechar la piscina y las actividades y todo lo que tienen son prácticamente iguales en todos los hoteles. Pero sí, si hubiese tenido más tiempo, me hubiese gustado grabar todos, por lo menos, todos los All Stars para enseñarlos. Pero la verdad que hemos tenido muy pocos días y tiempo de descanso. Yo creo que teníamos que haber planificado un poco más. y también el poco tiempo que he tenido realmente de no hacer nada, lo he dedicado para trabajar en el canal e ir adelantando cosas, ediciones, publicaciones, todo lo de Instagram, que también quería crear contenido, pero tampoco se iba a hacer demasiado spoiler de lo que luego se va a ver en los vídeos. No sé, he estado un poco trabajando, la verdad. Pero bueno, nada, voy ahora a dejaros otra vez con mi yo del pasado. Y hasta el último día hay cosas que enseñar porque después de haber estado desayunando todos los días en la habitación para ahorrar tiempo para ir a los parques y demás, hoy vamos a desayunar en el hotel. Porque voy a pedir los gofres de Miki. Tiene un montón de cosas así para jugar en todas partes. Hemos cogido un quequito de manzana y por ahí mi hermano, que ya estaba hincando el diente, un cupcake de chocolate con cosas y tiene como orejitas de Miki. O tenía. Le falta un lado. Le falta una oreja. Como a mi waffle, que le he cogido ya una orejita, he cogido estos y también como tienen allí en el puestecito, un breakfast syrup, un sirope para los waffles. Me falta un poco como de helado, crema, nata o así, pero bueno. Para hacer el check-out, si has dejado una tarjeta de crédito asociada al hotel, que lo sueles hacer cuando haces el check-in, por lo menos nosotros lo hicimos aprovechando que veníamos a por las Magic Ones, ya puedes irte directamente. Solo tienes que dejar la habitación antes de las 11 y puedes dejar todas las maletas en consigna de forma gratuita para irte al parque o seguir por el hotel. En la tienda del hotel puedes comprar sellos diciendo que quieres mandar una postal a España, como es el caso de mi hermano que se va a enviar un amigo. Y justo al lado de la tienda y de la entrada principal del hotel, en esta zona de aquí, tienes el buzón para enviar las cartas o las postales, como es este caso. También en los hoteles y en los parques, incluso en Universal le he visto, tienen estas máquinas de baterías portátiles por si no la traes. Te trae como la carcasa con los cables y los tipos de conectores que se usan hoy en día con los teléfonos. Y luego lo que haces es con la batería interna, con la pila interna, cuando se te acaba la batería la echas aquí y te debería salir una nueva. Entonces puedes comprarlo o alquilarlo. También el hotel tiene una zona de arcade que puedes comprar la tarjeta, rellenarla con dólares aquí y te da una tarjetita. Dale, nano. Súper chula además de Disney y puedes jugar en las máquinas. Por si quieres dejar a los niños aquí, para los padres o hermanas mayores, hay una zona de masajes. Mi padre y mi hermano se quedan en las máquinas después del desayuno, así que mi madre y yo nos hemos venido a jugar a esto, que nunca han jugado ni sabemos muy bien, pero vamos a improvisar. Vale, así no. Ya en el aeropuerto ya hemos pasado el control que en el aeropuerto de Estados Unidos solo te hacen sacar de la mochila las cosas electrónicas que sean más grandes que un teléfono móvil. O sea, el teléfono móvil, cámaras y todo esto se puede quedar en las mochilas. Las mochilas no van sobre bandejas y los zapatos, que hay que quitárselos también obligatoriamente, tampoco van sobre las bandejas, van en normal. En la bandeja solo tienes que meter aparatos electrónicos más grandes que un teléfono móvil. Hemos pasado el control y he ido al Starbucks a cogerme un café, porque esta mañana no he tomado café en el desayuno. Y me ha dicho la cajera, porque llevo la sabera de Star Wars, la que me compré en el outlet, y me dijo la cajera que cuál era mi personaje favorito de Star Wars. Y le dije que en este viaje tenía que decirle, ya obviamente, ya que he hecho el Disney Bound. Y me dice, guay, porque ese es el nombre que te voy a llamar. Y le dije que menos mal que no había dicho Chihuaca, porque hubiese sido muy gracioso si me llamasen a recoger el café con el nombre de Chihuaca. Y nada, cuando he ido a recoger el café me han puesto dos en vez de uno. Tengo uno a un lado y otro al otro. Creo que es porque este es el tamaño pequeño y yo había pedido mediano, y como no quedaban me han puesto dos pequeños, pero claro, dos pequeños son más que uno grande en el Starbucks prácticamente. Tengo que esperar como una horita más o menos para poder embarcar. Hemos llegado hasta Atlanta. La verdad que no grabe nada en el vuelo porque se nos pasó súper rápido, aparte de que obviamente es más corto que el vuelo desde Nueva York hasta Orlando. Orlando a Atlanta es más corto. Estuvimos jugando un juego de geografía en la pantalla del avión, que tienen juegos, y se nos pasó todo el vuelo en nada. Hemos llegado, ya hemos buscado la conexión con nuestro vuelo para Madrid, que sale como en dos horas y pico. Esta vez las escalas son mucho más cortas. Tampoco hay que hacer cambios de maleta. Y ya nos dieron directamente los dos tickets de vuelo. Ahora estamos en el trenecito que te va llevando por las terminales, porque tenemos que cambiar de terminal. Y nada, añadir eso. Para venir sí que tuvimos en la escala que recoger las maletas, volver a entregarlas y hacer un segundo check-in para conseguir los segundos billetes del segundo vuelo. Esta vez nos han dado ya los dos billetes, tanto el de Orlando a Atlanta como el de Atlanta a Madrid, y las maletas van solas, con lo cual te despreocupas de eso. Y también a la hora de buscar los vuelos en las pantallas generales, por lo menos en España yo estoy acostumbrada a buscarla por horario, porque están ordenados según a la hora que sale cada vuelo. Aquí están ordenados por orden alfabético de la ciudad a la que viajas. Entonces tienes que buscar, como en nuestro caso, por la M, Madrid, y ya lo tienes ahí. Nada, seguimos informando. Hemos comprado un par de paquetes de Grandeli. Un par de estos de solo caramelo y otro que vienen cuatro, que viene fresa, chocolate, a ver, ¿me dejas uno de cada, papá? Y otro que vienen estos cuatro, caramelo, relleno de frambuesa, de chocolate enero 60% y relleno de menta. Y ahora estamos esperando al lado de la puerta de embarque para coger el vuelo de Atlanta a Madrid. Para cerrar ya este capítulo de Orlando, voy a enseñar ahora un poco el haul de algunas cosas que compré para mí. Obviamente, pues todo lo que compró mi madre, mi hermana, mi padre y todo eso, pues está en Galicia con ellos, con lo cual no lo voy a poder enseñar. Aunque alguna cosa lo fui enseñando según la comprábamos, o sea que a lo mejor algo hay por los vlogs. Y nada más, voy a enseñar también las cosas del lote del sorteo. Y así ya solo queda el Q&A final con el ganador del sorteo, que como ya sabes, pues hago los sorteos al final de cada viaje un poco en agradecimiento al apoyo del canal. Voy a por las cosas y os dejamos. Vale, he traído todo lo que he encontrado por aquí, porque hay cosas que como ya tengo preguardadas con la mudanza, no sé dónde están o no las voy a sacar ahora. Entonces, hay cositas como las orejas que me compré para el día de Avatar, que como están en los vídeos, pues tampoco me importa tanto sacarlos porque ya se han visto. Entonces he traído como un poco el resto de cosas. Este Spirit Jersey, por supuesto, que está en el blog de hoy, que es uno de los que me compré en el outlet de Star Wars. Voy a empezar con cosas como gratis. Obviamente me he traído todos los mapas de los parques, tengo todos los tickets guardados, todo esto, porque yo soy de las que me gusta coger una libreta o un álbum de fotos y junto con las fotos, pues poner todas estas cositas. También me traje los cafés que te ponían en el hotel, pues los que nos sobraron el último día, me los traje. Otra de las cosas que también se vio en los vídeos, pero que me traje es esta chapa de primera visita, porque como era mi primera visita a los parques, fuimos a pedirlo allí al punto de información, de atención al cliente. Y estas dos cosas no son totalmente gratis, sino que te las dan gratis por hacer algo. Me explico. Por aquí tengo la mina de las Mickey Mouse Showers que hoy hay Halloween Party, que te la regalaban al salir de la fiesta. Obviamente pagas la fiesta, con lo cual no es gratis del todo, pero sí, bueno, y los caramelos. Nos trajimos muchísimos caramelos, chocolatinas y demás. Yo creo que no enseñamos la maleta que estaba hasta arriba en uno de los vídeos. Y de la misma manera tengo mi varita y mi tarjeta de cenicienta, que esto nos lo regalaron cuando pagamos la comida en el Cinderella's Royal Table. Tapito eso. Cosas que sí que he comprado. Esta taza la compré para mi compi de piso y para mí me cogí esta, que es muy yo, esta gruñón, que me encanta, es mi granito favorito, y pone no. También, obviamente, para rellenar esa taza, me compré estos dos cafés. Este es de pumpkin spicy y este es de vainilla. Debo decir que yo que me tomo el café sin azúcar y sin nada, en plan leche y café o solo café, me han parecido demasiado dulces. O sea, me gusta el sabor, pero son demasiado, demasiado dulces. Entonces, rebajado con café normal, me gusta bastante más. El primer día que fuimos a hacer la compra al supermercado, también encontré este Land Yard de Slytherin y me encantó. Además, estaba súper bien de precio, no sé si aún lo pondrá por aquí, pero costaba nada, en plan de 3 dólares, 2 dólares, o algo así, o dólar 99. Y tiene para meter la tarjeta de los parques. Mi idea era llevarlo universal, pero como teníamos las tarjetas digitales impresas, eran más grandes que el tamaño tarjeta normal de cuando te dan la entrada. Entonces, al final, pues está sin estrenar. Este también se vio en los vlogs, porque es el que te regalaban cuando hacías las búsquedas de Remy por el Forangway Festival y fue el vasito que eligió mi hermano que me lo regaló. Y también de ese estilo tengo mi jarra de cerveza de mantequilla de cuando fuimos a Universal y la del hotel, que además es del aniversario. Soy de coleccionar tazas, por si no nos habíamos dado cuenta. Este también lo enseñé en un video, pero lo enseño rápidamente. Es una correa y un collar para mi perrita y tiene todos los perros así como de Disney. Me parece monísima. Además, en beige, que creo que es como un color que me define bastante, al menos mi color favorito. Al juego con eso, le hicimos, que yo también creo que esto lo enseñé en uno de los videos, la chapita del aniversario. Bueno, con los datos por detrás, así que no lo voy a enseñar, pero por detrás es plateada y lleva los datos y el teléfono de contacto. Y es, pues eso, muy monís del 50 aniversario. Bueno, voy a enseñar esto, que es el pin del 50 aniversario para mi colección de pines, que tengo como varirlanger y le voy poniendo pines según los viajes. La verdad que en este me porté bastante bien porque casi no he comprado pines y solo tengo estelanger, creo, del viaje. Realmente esto no es de Disney, pero también me lo compré aquí en Orlando porque fuimos a los outlets y encontré esta maravilla. Me encantan los bolsos de Michael Kors y encontré esta preciosidad a bastante buen precio. Bueno, no me la compré yo, me la regaló mi padre y me encanta. Le he dado bastante uso, la verdad, desde el año pasado y también así en beige. Es, como digo, un color que creo que me define bastante a la hora de vestir. Entonces, pues lo enseño. No es Disney, pero me lo compré aquí. Y ahora voy a enseñar las cosas del sorteo que hay una de ellas que me cogí por duplicado, que es esta. Esta también lo enseñé en un vídeo. Es un puzzle de mil piezas de una especie de pintura de Rapunzel y Flynn porque soy súper fan de Rapunzel. Y este lo cogí doble. ¡Chan, chan! Porque este es el mío, que había empezado a montarlo, pero con la monce y todo he parado. Y este es el que va en el sorteo. Entonces voy a enseñar porque hay dos packs para el sorteo. El pack que viene con el puzzle viene también con una bolsita de 50 aniversario monísima, así para meterlo dentro. Y incluye también esta libretita que si has visto los primeros vídeos del blog de Orlando, me hice, las diseñé yo y las mandé imprimir unas libretitas en las que puedes planificar como tu viaje. Y tiene pues para notas, tiene como un journal de cinco minutos para cada día para también poner las fotos al lado de cada día. Sobre todo tiene como un planner del viaje y del presupuesto. Estas tres cositas van en el pack uno del premio del sorteo. Y en el segundo tiene la bolsita, como decía, de la Mickey Mouse que veis Halloween Party con un pin de la fiesta oficial de la Mickey Mouse que Halloween Party. Dios mío, me voy a trabar hoy diciéndolo tantas veces. Incluye también una libretita que es como la que acabo de enseñar, lo que pasa que lleva otro diseño que lo lleva de Minnie porque va a juego con el libro de autógrafos de Minnie también que además este está dividido por parques entonces tienes cada uno de los parques y este sería el pack número dos. Así que nada, te recuerdo que puedes participar tanto en el vídeo anterior que he subido al canal que es el del último día en parques en Magic Kingdom como en este dejando tu pregunta para el Q&A que será lo que suba la semana que viene. Hoy sería el último día para participar porque he puesto que era como el límite el 7 de septiembre pero ya que estoy subiendo hoy este vídeo bueno en realidad para mí no hoy pero si lo está haciendo el 7 de septiembre es hoy voy a dejar hasta el domingo y el domingo ya sé que sí a las 12 de la noche del domingo al lunes cierro con todas las preguntas y comentarios que haga y con eso haré el sorteo lo grabaré como hago siempre preparo el Q&A y ya subo todo el siguiente jueves con el ganador todas las respuestas del viaje pues alguna anécdota o un comentario que se me ocurra en el momento que me parezca importante o interesante sobre la planificación de un viaje a Orlando o de cosas que aprendí allí y demás y ya está nada más nos vemos la semana que viene un beso muy grande y gracias por estar ahí en nuestro viaje a Orlando y ya está